Hoy por hoy mis coerbitos, esta triada te dice que hay romance en puerta para aquellos que andan solitos. Para los acompañados te cuento que tienen que andar muy buzos porque anda otro en discordia. Esto se marca en la base de la baraja. Pero empecemos por el principio. Los solteros también tienen que andar muy atentos, atentos, atentos. Después se pueden meter con alguien que no esté solo y pueden empezar los problemas. Tu vida, mi cuervis, en ira excelente. No empañes eso. Tu amor está a borbotones. Rápido llega a ti. La templanza nos dice que estás en una etapa muy estable y nivelada. Esto es, no le busque tres pies al gato. Fíjate en el piecito del ángel. Con intuición puedes sentir lo que te conviene. Igual fíjate en los signos de tierra y busca tu signo oculto, compatible totalmente para ti. Los signos de tierra son Tauro, Virgo, Capri. Y en cuanto al seis de pentáculos, tu éxito en la vida está ligado a la generosidad. Esto puede significar que tu prosperidad seguirá de tu inversión en los demás. Tal vez una inversión financiera o un consejo o un apoyo de un amigo. Esta carta también puede significar lo opuesto, que tu éxito surgirá de la generosidad de alguien más. Ambas no son excluyentes y sacar esta carta en la triada sugiere que naturalmente te inclinas hacia actos de beneficencia y caridad. Eso es muy bueno para ti. Tu piedra para esta semana es los siete chakras. Escribe en un papel esto y tus tres deseos y ponla donde la estés viendo, mi cuervis. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.